Muchos de acá estarán cansados de ver tantas animaciones de este video musical, tanto de que incluso podrías pasar días enteros en donde tu fe de inicio esté repleto de estos videos. Todo comenzó el 19 de mayo del año 2023 cuando debutó Rabbit Hole, video hecho por el canal de YouTube de Ko27. Actualmente cuenta con casi 30 millones de vistas a fecha a la cual hago este video, pero en sí, lo popular de esto no es tan solo la canción, sino más que nada la viralidad comenzó cuando el canal de YouTube que tiene como nombre Cat Station publicó una animación de Miko junto a la canción ya mencionada. De Ko27 es conocida por componer muy buenas canciones, e incluso ha componido canciones de ciertos ánimes, por lo que en colaboración con Miko era de esperarse de que se volviera viral. En el video también aparecen sutiles referencias a ciertos memes de la cultura de internet, tales como el Jack Pose, Aknamas, conocida como el baile de la gata egipcia, entre muchos más, por lo que también era de esperarse de que esta cosa se volviera un meme a su vez. A pesar de que la canción se centra en hablar sobre las dificultades de un amor superficial y las citas, haciendo que cualquier persona pudiera sentirse identificada con la misma, sin hablar de la pequeña polémica que causó debido al atuendo peculiar de Miko y sus poses morbosas, sacando más de onda a uno por supuesto. Pero recuerden que a las personas les gusta muchísimo el morbo, lo que provocaría de que aún más esta canción tuviera más fama. Pero resumidamente las animaciones de este estilo, que son algo picantes, siempre terminan siendo populares. ¡Suscríbete al canal!